Desde nuestra nueva gestión hemos recibido un montón de pedidos de vecinos y vecinas que quieren el servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Bueno, conjuntamente con el vicepresidente Álvarez, él se encarga de verificar el sector donde están por construir o quieren la luz y verificamos que haya factibilidad en el servicio. Por ende, los judiciales provinciales que tienen un sector en Andorra de 22 terrenos, los cuales 17 tienen ya concedido el préstamo proquear, y nuestro objetivo es darle el servicio eléctrico cuanto antes, así que se firmó un convenio para hacerle una línea provisoria, lo cual le permitirá a los vecinos y vecinas y compañeros de trabajo de judiciales a empezar a construir, que es una necesidad muy importante que tienen ellos y que tienen un montón de familias que están empezando a construir y con los préstamos proquear. Y ese es el objetivo nuestro. Si hay factibilidad de servicio, se lo damos y ellos lo único que tienen que hacer es acercarse a la DPE para que cada vecino que esté en ese sector venga y pida la luz mediante un matriculado donde se le controla el servicio, si es correcto o no correcto, así que realmente el pilar lo tienen que verificar nuestros técnicos y si está todo bien, esperamos que pase la veda invernal. Nosotros les colocamos cinco postes, ellos colaboran con nosotros en la ejecución de los pozos y algunas otras tareas menores y nosotros con nuestro personal tiramos la línea, los cables, las riendas, lo necesario para que ellos empiecen a construir, así que estamos cumpliendo ese objetivo para todo el vecino y vecina que quiera construir, pero bajo las especificaciones técnicas nuestras y que si hay factibilidad de servicio, que eso es lo más importante. Gracias.